Let it, 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 hey, hey Yo quiero, yo quiero matinarme a adversarios políticos Yo no tengo la certeza de que fuera a segundo lugar en la lucha directa contra él Pero yo quiero matinarme a quienes les lastima que estamos trabajando bien A quienes les lastima que tenemos una buena planificación del gobierno de su alcala A quienes les lastima que tenemos la posibilidad de la remisión Muchos de ellos seguramente, y por eso digo que voy a llegar a sus últimas consecuencias Mi denuncia ante la Policía Cibernética Nacional Mi denuncia aquí a la Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado Y las investigaciones que la propia Policía Cibernética de la Fiscalía también está haciendo Y no quiero llegar a sus últimas consecuencias Creo que las plataformas tal vez tienen todas las herramientas para saber Obviamente el WhatsApp te dice No te puedo decir quién hizo los reclamos por política por ese entonces Me dejan a estar dando atención Pero si un juez se ordena que vean quién hizo estos reclamos Y si es a través de no ser una rata de voz O si tiene nombre y apellido Eso aparece porque todos dejamos una huella digital Tenemos una dirección de IP Tenemos una dirección de un email Tenemos un número telefónico Tenemos hasta la comunicación Lo digo, yo conozco de las investigaciones que hacen policiales Que sacan hasta la sábana económica Con quién se comunicó, dónde se comunicó De dónde envió mensajes, a qué teléfono envió mensajes Si es posible Por eso digo que voy a pedir a WhatsApp A la plataforma, a sus directivos Que lleguen a sus últimas consecuencias